¿No cuentas por allí? A nadie le desea dar cuenta Hombre, ¿qué tal? Estamos en el equipo contrario ¡Hostia! No, 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 estamos en debil, estamos en azul Ah Ahí va, vayan a quack Tranquilos, chavales, que yo voy volando No sé si lo has visto, pero he volado un buen rato Creo que va a... va a escribir Eh, mira el mod, el mod Uy, va, ¿cómo ha volado el mod? Recombeo al mod, recombeo al mod Recombeado